Valorar un recurso en la metabase es muy sencillo a través de un sistema de estrellas. Si el recurso y su ficha descriptiva resultan muy buenos, entonces la valoración será de 5 estrellas. Pero conforme vayamos viendo que la calidad del recurso o de la ficha que lo describe es poco adecuada, podemos votarlo con un número menor de estrellas, siendo 1 el mínimo. Recuerda, solo será posible votar una vez y es tan fácil como colocar el cursor sobre el número de estrellas que queremos dar y hacer clic. Ya que encontraste que un recurso es valioso, tal vez lo quieras compartir con tus amigos y colegas a través de las redes sociales. Esto también es posible a través de la metabase.